El mar para mí, para mí es todo. Es increíble la paz que sientes, la conexión con tu entorno, es increíble. El tiburón toro, no sé, cuando lo vi me enamoré y darme cuenta que el tiburón me veía, o sea, como sabía que yo estaba ahí y yo verlo y no sentir otra cosa más que paz. Entonces, para mí fue bien importante porque traes todo eso que todo mundo te dice que el tiburón es malo y te va a comer y te va a morder y tal. Y me lo topo yo a medio recife y nos vemos y es como, no pasó nada. O sea, respeto, respeto mutuo, una conexión increíble, una paz increíble y fue cuando dije, no, a ver, yo tengo que aprender más de esto. Todos los años, durante el invierno, más o menos de noviembre a febrero, marzo, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, pero en general esa es la temporada, llegan a las costas de Playa del Carmen tiburones, toro, hembras. De hecho, en Playa del Carmen es el único lugar en México que hacemos esta actividad. O sea, en Los Cabos también, en Cabo Pulmo se bucea con tiburón toro y es un buceo divino, es un buceo hermoso, pero es un buceo de observación. Entonces, buceo de atracción, somos el único lugar en México. O sea, en otros lugares donde se bucea con tiburón toro en el mundo, no lo tienes a 500, 600 metros de la orilla. Entonces, eso es un factor bien importante, yo creo. El tema de la atracción, como le llamamos nosotros, porque no es tanto, o sea, sí les damos de comer, pero no les damos de comer lo suficiente como para que ya no hagan ellos lo que tengan que hacer. Sí es un debate, sí hay mucha gente que dice que no es lo normal, que estás interrumpiendo con el ciclo natural y todos los argumentos que hay, ¿no? Lo que yo he visto es que el tiburón es una especie vulnerable, es una especie que no está protegida en México y este tipo de actividades nos ayudan muchísimo a la conservación de la especie. Hay muchísima gente que no tiene idea de la cantidad de tiburones que se pescan al año, hay gente que cree que son malos, mucha desinformación acerca del tiburón y los buceos con tiburón en sus dos modalidades, tanto observación como atracción, han ayudado muchísimo a cambiar ese chip con la gente, como pasó, ¿no? O sea, que los ves y dices, no, pues es un animal, no es una máquina asesina. Y si no hiciéramos esta atracción, los tiburones no estarían aquí, no los estaríamos viendo y no estaríamos dándonos cuenta de lo que están haciendo con ellos. Digo, yo a mí me encantaría que todo el mundo las viera como yo las veo, ¿no? Yo las veo y es como mi máximo, son hermosas. Vas viendo la evolución, vas viendo cómo van engordando, cuando las dejas de ver, luego las vuelves a ver un poquito más flacas. Cuando las ves año con año, ah, esta sigue viva, ah, esta no me la han pescado, de repente llega una con anzuelo, de repente, o sea, y empiezas ya a conocer a las tiburonas, entonces, todo eso, podérselo transmitir a la gente con la que buceamos es importantísimo. Necesitamos estar ahí para conocer a los tiburones y para darlos a conocer. Son animales que están en el tope de la cadena alimenticia, o sea, no tienen depredadores naturales, más que el humano, y sin embargo, puedo ponerme, o sea, literal, cara a cara con ellos y te transmiten paz. Gracias.